Bien amigos, continuamos con el programa y le damos la bienvenida a William Grimmie. Gracias William por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, patrón. Siempre vos. Muy santito. Con ese saludo extraño saludo de hace años. Bienvenido William, siempre es un placer conversar con vos y permitirnos conocer, digamos, de tus criterios, un poco de tus comentarios, análisis, reflexiones. Pensé que no te gusta que te vean analistas, ni mucho menos, pero bueno, tus reflexiones. Hemos visto que a lo largo de estos días, estas semanas, ha sido un hombre beligerante en cuanto a lo que está ocurriendo en el tema de los medios, en ese aparataje que creó organismos estadounidenses, que ya sabemos para qué fines fueron creados, y el financiamiento que han dado a través de esta fundación Chamorro, Funide, a una gran cantidad de gente que ha desfilado por la fiscalía, valga redundar ahí, en una larga fila. Hasta se sorprende uno, no para, ¿no?, la llegada de gente que recibió plata. Y, en ese sentido, hemos visto que ha presentado algunos documentos, William, que dan cuenta de gastos que no estaban acordes a los objetivos aparentes de estos programas. parece mentira, pero se conocí, escuché, que inclusive algunos hospitales privados, en aquel entonces, en el 2018, comenzaron a abrir cuentas pagaderas a futuro. Oye, bien, como están listos, dicen, a tomar el gobierno, decían, bueno, vamos a abrir la cuenta, y el nuevo Ministerio de Salud nos va a cancelar esta cuenta. Eso, oí decir, me contaron. Y eso va en concordancia con lo que ha mostrado, porque ahí también hay pagos de cirugía, hay pagos para atenciones médicas, y por ningún lado, en la escritura, en los documentos constitutivos, dice que esas organizaciones son para ese fin. Hablamos un poco de estos documentos, William, y lo que denotan, lo que demuestran, lo que muestran a la población, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo ahí, o ha ocurrido, y que ahora tendremos la oportunidad de conocer con mayor detalle, con la ampliación de la acusación en contra de estas personas, ¿verdad?, y ahí seguramente en el juicio conoceremos cómo fue que se dieron los hechos, ¿no?, acerca del agrado de dinero, aprobación indebida, todos los delitos que se le están imputando a esta gente, ¿no? Fíjate que yo creo que, bueno, lo que pasa es que imagino que la Fiscalía está abrumada de tanto trabajo, pero a mí me parece que también el COSEP es un cártel para la conspiración y la corrupción, y que está violando la ley porque está realizando actividades contrarias para las cuales ha sido creado. Y eso se prueba con los documentos que desde círculos vecinos al COSEP se están filtrando, donde aparecen actividades que están reñidas con los propósitos del COSEP, que se supone que es un club empresarial, para defender el gremio empresarial, para, digamos, cohesionarlos como empresarios, pero que no tienen nada que ver con estar financiando actividades contrarias a la ley o actividades políticas que se inviertan en el orden. Y eso es lo que ha hecho el COSEP, bajo la presidencia del señor Aguerri y bajo la presidencia del señor Aguerri, porque el señor Aguerri está claramente vinculado, que a mí me ha sorprendido que todavía no ha sido debidamente acusado, pero bueno. Entonces me parece a mí, este es un punto importante, pues creo que el COSEP está claramente vinculado a actividades ilegales que subvertieron el orden deliberadamente con el propósito de tomar el poder político, y no por la vía electoral, sino por la vía de un golpe de Estado, que fracasaron nada más. Y en esos documentos además queda clara también la incidencia que tienen entidades de Estados Unidos, que son fachadas de organismos de inteligencia, que a su vez elaboran estrategias para eventualmente derrocar o derrotar gobiernos progresistas o gobiernos soberanos, como el caso de Nicaragua. Entonces ahí también eso lo tienen que explicar. Claro, ahí quisiera hacer una aclaración. Sí, claro, los documentos que has mostrado son del COSEP, con estas atenciones médicas y todo lo demás, y para otras cosas, ¿no? Alimentación de tranque y todo eso. Pero también mostraste otro documento de traslado de enero. Pero en la acusación de la Fundación Violeta, varios de Chamorro, se citaron a directores de hospitales, y me llamó la atención, ¿verdad? En el caso de esta fundación, se citaron a la fiscalía directores de hospitales, que seguramente también, de alguna manera, y podríamos conocer luego, que se asumieron algunas cuentas, porque todo esto costaba real, échale. Es de todo lo que ocurrió, el intento golpista del 2018, no se pudo llevar a cabo sin dinero, ¿verdad? Por eso, pero son dos cosas diferentes. Claro. O sea, yo creo que el COSEP tiene que rendir explicaciones. ¿Hay alguien que me dijo que el COSEP tenía como una especie de organismo también, para ese fin? Sí, está la Fundación COSEP. La Fundación, sí. Los dos están involucrados, y creo que no solo los directores de hospitales, sino también hay una cantidad gigantesca de entidades que lavaban dinero, por comisión, por lo que fuera, pero lavaban dinero que terminaba en las manos del cártel Chamorro, ¿verdad? Y que, además, después sirvió para financiar toda la aventura sangrienta del 2018. Entonces, fíjate bien, yo creo que, además, demuestra que la burguesía en Nicaragua no tiene vocación democrática. Tiene vocación de imposición, vocación golpista, vocación dictatorial. Su aspiración es recuperar el poder para beneficiar sus intereses exclusivamente, porque no era que sus intereses estuvieran al margen de las políticas de gobierno hasta 2018. Por el contrario, eran tomados en cuenta como parte. Claro. Y había un gobierno tripartito. Es más, para mi gusto era demasiado lo que le daban al COSEP, ¿verdad? O sea, que no era que se estuviera gobernando en contra de los intereses del COSEP, para nada. O sea, sino que lo que quería el COSEP era todo el poder, porque, claro, Daniel se había ocupado de reconstruir la economía. Tenía todas las condiciones, tenía Nicaragua todas las condiciones para despuntar hacia su desarrollo. Y ese pastel es grande. Entonces, lo querían para sí mismo. Y, además, anexar Nicaragua a Estados Unidos. Ellos tienen una vocación anexionista. Siempre ha sido así. O sea, ellos aspiran a ser ciudadanos norteamericanos residiendo en Nicaragua. Esa es su máxima aspiración. Pero creo que es importante distinguir entre que ellos no estuvieran, o sus intereses no estuvieran tomados en cuenta, de lo que efectivamente ocurría. Y lo segundo es que, ¿para qué querían el poder? Es para... Saquear el gobierno, desmantelar todo. Como hicieron en los 97 años de gobernar. Y como hicieron con Somoza. Porque el gran capital aquí, Nicaragua, fue posible gracias a la protección de Somoza. Eso no fue a pesar de Somoza, fue con Somoza, protegido por Somoza a lo largo de todos esos años. Recordemos el matrimonio... Sí, sí, después se pelearon cuando Somoza les hizo la competencia, ¿no? Que fue a partir... Después del terremoto. Después del terremoto. Ahí fue cuando vino el pleito. Y el pleito con un sector, no con todo el sector. Claro, claro. Porque ahí hay quienes decían, no importa, arreglémonos con Somoza, etc. Porque los gringos presionaban, pues ellos, todo lo que los gringos dicen para ellos es orden. Entonces, a mí me parece que la vocación antidemocrática, dictatorial, patricida, de la burguesía nicaragüense, el gran capital nicaragüense, ha quedado palpable. Y no hay que perderlo de vista en el futuro, porque ellos van a continuar con ese estilo. Pues no han dado ninguna señal de rectificación. Ahora, toda esa plata que... Vimos que... Bueno, yo me he quedado sorprendido a veces, ¿verdad? Algunos no, pero me he quedado sorprendido la cantidad de gente que recibió plata para ir a montar sus medios, sus... Sí, sí, sí. De verdad que sí, pues. Y aquel tipo que salió sin ningún poder diciendo, yo no puedo pagar este edificio, ¿por qué me lo pagan en esta oficina? Pues, esto es carísimo. Y claro, uno mira la bonanza, ¿no? Y observar de que algunos señores periodistas, pues, renunciaban a sus puestos de trabajo para ir a montar su propio negocio. Y otros que se conoció recibían reales por escribir columnas y artículos, ¿verdad? Dentro de esos medios que no eran de su propiedad. O sea, aquí no hacían diferencia de nada, pues. Fíjate que, a mí me parece, está bien, pues, si vos querés hacer reales y te pagan, pues, dale viaje. Lo que yo digo es que, ¿por qué no tienen la interesa moral de decir, yo soy asalariado de la Fundación Chamorro, en este caso, y recibo dinero a través de la Fundación Chamorro de Estados Unidos? Yo estoy al servicio de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo dicen? Claro. ¿Cuál es el problema? Si tan orgullosos están de su trabajo y saben quiénes pagan, ¿por qué no lo dicen? O sea, porque en el fondo también saben que soy vergonzoso, en el fondo lo saben. Entonces, bueno, nosotros al contrario, con orgullo decimos somos animistas, defendemos a Daniel, defendemos al frente, defendemos a este gobierno, con todo orgullo y con todas otras cosas. O sea, pues, en cambio Dios, no. Entonces ellos te hablan en un lenguaje subrecticio, un lenguaje que no, que no, que trata de esconder la verdad. Yo creo que es un buen desafío. Bueno, ustedes dicen que son periodistas independientes, ¿no? Bueno, ¿quiénes pagan? ¿Dónde reciben dinero? Entonces confiesen. Bueno, si me paga fulano y tal, confiesen. Soy agente para defender los ingreses de Estados Unidos en Nicaragua. ¿Y qué? Digan, ¿no? El otro día vos decías una verdad que es insolayable frente en los medios y conseguir un anuncio lecuerea, decías, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba desde antes de todo esto, ¿cómo era posible que en el caso de uno de los señores chamorro pudiese tener tantos medios de comunicación sin un solo anuncio? Y esto no es de ahora, ¿verdad? Porque comenzó con su publicación semanal, ni un anuncio, uno o dos, y él salía cada semana, ¿eh? Una redacción bien montada, con edificios bien montados, en una casa que le dio la revolución, obviamente, ¿verdad? Y ahí montó un segundo piso y todo lo demás, con periodistas bien pagados y nada de anuncios, pues. Era una maquinita. Alguien dijo que ya está fallecido, no voy a decir su nombre, que en paz descanse, que una de sus colaboradoras era una máquina para conseguir reales, y que este señor chamorro levantaba los reales con una pala. Y luego vos decís, ¿pero cómo es posible este? Entonces, tiene un programa de televisión, dos, tiene dos programas de televisión, tiene una publicación que es escrita, tiene también una web, y no hay nada, puedes buscar el anuncio, no hay nada, y esa danza de millones, y después cuando estaba Isabel Morales en el 2008, me recuerdo, explicó cómo lavaban dinero, porque en la institución esa, que era el centro de la comunicación, no sé cuánto, ahí algunos le prestaron el nombre, son sus amigos, pero esa ONG financiaba los negocios familiares, donde ya era un asunto de familia, y eran sociedades anónimas, no eran asuntos de, para beneficiar, perdón, perdón, para hacer el bien al general, para ayudar a la gente, no, no, eran negocios de comunicación, que estaban ligados aditivamente a ese centro de financiamiento. Pero hermanos, no son, no son entidades para hacer periodismo, son entidades diseñadas para ser voceros de la propaganda de Estados Unidos, y para contribuir a desestabilizar el país, o sea, para eso están creados, esto es importante, no es cierto que son periodistas que trabajan por hacer periodismo, para promover, sí, claro, porque si fuera así, balancearan, si fuera así, también dijeran todo lo bueno que hace el gobierno de Daniel, que son montones de cosas, hermano, jamás dicen una palabra. No, hubiesen dicho, bueno, vamos a dar a esto y también a los otros, pero ahí se acercaba uno y es que no, usted no, porque usted, yo pongo siempre el ejemplo de Pastran, que fue a buscar ahí, como lo financiaran, y le digo, bueno, es que usted no es opositor al gobierno, usted se mira muy amigable con el gobierno, usted no aplica, porque era para los enemigos del gobierno, para los que estaban dispuestos a atacar al gobierno, no, no, a hacer oposición, es decir, a un papel y a un rol político, que no vayan a decir a mí que es periodismo puro, que es independiente, no, es político, ¿verdad? Todos tienen derecho a pensar como quieran, pero tampoco tienen derecho a tergiversar la verdad, a ocultar la verdad. Porque yo digo, es sincerense. Insérense, eso es, como decía aquel señor, que ya se murió, ¿verdad? Sincérense, y nunca es sincero de él. Ese es el tema, sincerarse, pero por otro lado está este William, que mucha plata quedó en los bolsillos de los que recibía la misma. Y en ese sentido, pues, se ha hablado bastante acerca de la cantidad de dinero que les pudo haber quedado, y siempre volvemos al mismo apellido, ¿no?, a los señores chamorros, ¿verdad?, en esta danza de millones. Porque las comisiones que cobraban no eran pocas, y por otro lado, pues, han desfilado ahí hoteles, líneas, empresas de viajes, ¿verdad?, agencias de viajes. O sea, es que no han desfilado por ahí, ¿verdad?, proveedores de computadoras, de vehículos, de una, o sea, era para hacer un ejército, hermano, de comunicación, oíme. Y otras cosas. Y lo más grave, pues, fue el que los vimos también recibiendo reales, pues, está el otro muchacho, el otro señor este, Manadiaga, que recibió tanto, otra gran cantidad de millones a través de esa IEP, no sé, cuartito. Acordaste, Manadiaga y Uribe. Y Uribe, sí, 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 sí. Entonces, sí, hombre. Y después todos lo vimos allá en el U-Publico, muchachos que tenían, blandían sus armas, todo lo demás, de tal manera que no hay nada de inocencia, ni que era pro-democracia, ni mucho menos. Era para financiar desestabilización, terror, acciones terroristas. Pero es que, si fuera pro-democracia, respaldarían todo lo que hacen los pacientes. Claro, y el proceso, bueno, vamos a elecciones, nos vamos a preparar, pero no nos hicieron eso. Es más, tuvieron tiempo hasta para prepararse para este momento, Che, y es lo que lo hicieron. O sea, y pedían que elecciones adelantadas. Yo digo, esta gente, ¿qué? Creían que elecciones adelantadas eran el gringo. Sí, sí, los arrasamos, dijo Daniel. Si las hacemos, los arrasamos. Y después van a decir cualquier cosa. Pero dime, creían que el asunto de elecciones libres era con los Estados Unidos, y venía el Estados Unidos y le decía, aquí está la banda, Tomás, aquí te la pongo, pues, porque vos sos el delegado mío, y ya se acabó esto. Y la cosa no es así. Están afligidos, sí, con lo que pasó en Afganistán. Porque los dejaron en Algarete a todos los que ayudan a la intervención, que los que nos financiaron, nos entrenaron, y después los dejaron tirados. Sí, no, y ahí están las imágenes. Y dicen ahora, y si a nosotros nos pasa lo mismo, esperate. No, pero es una barbaridad. Ahora, a mí me da risa porque todos dicen ser inocentes, pero nadie habla de lo que hizo, ni cómo usó la plata. Y yo no lo he visto a nadie diciendo, sí, yo decía esto, lo otro. Me hicieron preguntas, respondí, me jalé. Me preguntan, respondí, me jalé. Yo soy inocente. ¿Inocente de qué? Entonces, ¿por eso? ¿Inocente de qué? Pues, no se explica, no, pues, ¿cómo es que soy inocente de qué? Ay, que la fiscalía me queda viendo mal, el fiscal me queda viendo mal, y que es que es caucioso y me quiere hacer decir cosas y mejor me voy, porque muchos han huido. Y andás huyendo, hermano. Muchos han huido. Persecución. Persecución. Ahora es persecución. Ahora es persecución. Ahora, ¿se pusieron a pensar en algún momento que eso no estaba bien? Yo creo que ahí tomaron sus riesgos, Chelé. ¿Dónde parece vos? Es que todo el mundo creía de que eso era eterno, porque eran los chamorros. Sí, correcto. Que eso era una matrícula de impunidad, como ha sido a lo largo de la historia. Sí, sí, yo soy chamorro y primera vez que los tocan, ¿verdad? La verdad es la vida. Sí, claro. Entonces, ¿cómo no ibas a juzgar, por ejemplo, al presidente Chamorro de los años 20, poco antes, desde el 18 al 21, creo, que fue el que firmó el tratado de Chamorro Braia? Sí, claro. Que lo negoció y lo firmó, le entregó la soberanía del país a Estados Unidos, le autorizó poner bases militares en el Golfo de Fonseca, en Cormailan. Nunca se fue juzgado. Pasó de noche la pelota. O todos ellos fueron cómplices de la instauración de la dictadura de Somos en Nicaragua. Y nunca fueron juzgados, hasta ahora. Y esto, y por una cosita, porque comparado con el tamaño de cosas que han hecho, hermano, esto es nada, comparado con todo lo que han hecho. Y no solo eso, que mencionás, ¿verdad? A lo largo de la historia, todos ellos, lo que han hecho. Y tener responsabilidades en este país, más allá. Inclusive, la prensa, en el caso del periódico este, saludaba la llegada de los marines, está claro, en los años 20, y ahí están los periódicos colgados, ahí en Anoma, ahí están. El general tal, pasa saludando a la familia tal, y hasta sociales, ¿no? En la primera página. Y después hubo un tiempo bastante cercano a la dictadura, luego se enemistraron, pero se enemistraron por asuntos de poder también, volvemos a lo mismo, chenle. Porque el tema era, ¿por qué está este, quién somos, ahí no estoy yo, que soy chamorro, está claro? Igual que era cuando cortaron a Alemán, ¿no? Que decían, es que Alemán es mengalo, y ahí tiene que estar uno de nosotros, ¿verdad? A pesar que Alemán los hizo millonarios a varios de ellos, pues, que eran nobles arruinados y que estaban a puro financiero. Pero la enemistad no era por asunto de beneficiar a la gente, de cambiar este país, no, era un asunto de ansias de poder, y la historia lo ha demostrado, pues no estoy diciendo mentiras, inclusive ahora mismo con todos sus editoriales y todo lo demás lo que quieren es la recuperación del poder, porque saben que el poder para ellos significa un gran respiro y sobre todo estar más impunes, ¿no? Quedar en la impunidad, y eso es lo que han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Ahora, esta gente va a los juzgados, Chile. Y hay fechas, ¿no? No, y hay fechas, ¿no? Para el caso del primero. A menos que prorroguen otros tres meses de prisión preventiva para seguir investigando, pero ya debe comenzar ese juicio. Eso ya está programado para el 21, creo, para el 2 lunes o el 2 viernes, no me recuerdo ahora. Pero ya hay fecha para investigar. Para una parte de ellos. Para una parte de ellos. Los primeros cayeron presos. Ahora, y hay también cosas que tenemos que conocer, como por ejemplo las cajas, los documentos que fueron escondidos a las autoridades, ¿no? Y resguardados en el diario de la prensa. ¿Qué escondió? ¿Por qué esconder? ¿Por qué? ¿Por qué esconder? Porque hay que decir, yo soy inocente, pero bueno, explicano. Estuvieron el tiempo, tienen medios, tienen todo, tienen las redes. Aquí está, miren, yo este real lo ocupé para esto y esto y esto. Nadie salió diciendo eso. Ah, es que yo no tengo que explicar nada. Claro que sí, transparencia. No piden transparencia a ellos. Cualquiera de esos periodistas que han sido contratados por la maja gringa debería decir, a mí me dan tanto y lo gasto en tanto. Así es. ¿Cuál es el problema? Si tan legítimo es y tan honesto se sienten, díganlo. Me pagaron tanto por tantos artículos aquí están. Y además, me dijeron que yo tengo que hacer tal cosa. Que mi línea tiene que ser en esta dirección. Porque no me digan a mí que es que los dejan bateos libres. No, 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 no. Porque eso es mentira, po. No, 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 no. Que cualquiera de ellos, con una cosita que digan que esto hizo bien el presidente Ortega en esto, con cualquier, una cosita que digan, qué sé yo, pues andaba, voy a decir, se cubrió de la lluvia, hizo bien, le caen encima. O sea, porque no se puede decir nada a favor del presidente Ortega, po. No, es que esa era la línea y por eso te daban el billete. Sigue siendo la línea. Sí, y por eso le daban el billete, pues. Ahora, son periodistas independientes, son campeones, se la juegan, pero ahora están pidiendo reales porque nadie tiene reales. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Eran independientes o no? Pero además, este... Ah, aquí su colaboración, esa contribución, ¿no has visto eso por todos lados? Sí. O sea... ¿Y los empresarios por qué no le dan? No le dan anuncio. Yo siempre decía también, y ahí, la prensa decía, estamos languideciendo, no tenemos reales. Y ahí, y sus pares, ¿por qué no les ponen anuncios? No les ponían. Yo miraba a la prensa de Chile tampoco. Y ahí, como este círculo, este periódico, pues, y ahí una página y media de cuatantas, no, no, no funciona, o sea, es que no es así, pues, porque no se vive la circulación. Ah, la circulación no se vive, se vive los anuncios, es lo que sostienen los medios. Entonces, voy a decir, ¿cómo este periódico hace para sobrevivir, pues, para estar todavía ahí? ¿Verdad? Y ahora, la crisis de los periódicos tampoco empezó con el gobierno del presidente Ortega. Hay que decirlo, en el mundo, las prensas escritas están en crisis, y muchos han cerrado, inclusive se han ido a la web, pues, prestigiosas revistas, hasta las Newsweek, no hacen más que no sé cuántas publicaciones al año, pero ahora está solo una web. Y la gente del país, inclusive en España, estaban diciendo, le decían de izquierda al país, imagínate vos, Chele, ¿cómo es eso? Y el mundo era el de derecha, supuestamente, y ahora son más derechosos, que es que barbaridades, decían que no sabemos qué hacer, decían, porque se nos ha bajado la circulación y los anuncios, entonces, y no queremos pedirle excepciones fiscales al gobierno porque es comprometernos. Yo tuve la oportunidad de decirle a uno de ellos, pero ustedes son lentos, si estos les digo los de allá, de Nicaragua, oíme, llevan años, décadas, con ese asunto, y no le deben nada al gobierno, más bien los atacan. O sea, es una crisis internacional la que hay en relación con los medios impresos, y no es cierto que, ah, que el presidente Ortega nos asfixió, o sea, ese otro cuento, ¿no? Que nos asfixió el presidente Ortega, nos asfixió y todo aquello, no, 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 eso es una crisis que ya tenían. Y por otro lado también, el que se mete a conspirar, sabe los riesgos que toma, y ahora ahí está el Código Penal y están las leyes. Y por primera vez, como decís vos, pues, este, la gente observa y mira, hombre, no hay intocables aquí, pues, porque la verdad es que siempre creyeron que tenían, con el apellido, con el nombre, bueno, yo soy de familia, la posibilidad es de hacer lo que quisieran, pero eso, de Nicaragua parece que se acabó. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos. Continuamos, amigos televidentes, hablando un poco en la pausa, conversábamos sobre el tema de las posiciones intervencionistas de algunos países, Chile, ¿no? Estamos hablando de Europa, estamos hablando, en el caso de Europa, ahí están los españoles, ¿verdad? Que quieren darnos clases de democracia y de acciones cívicas, cuando ellos mismos, ya lo ha recordado el presidente Ortega, vinieron aquí con la cruz y la lanza para cribillar a los indígenas. Y tienen sus propios problemas, ¿verdad? Con el GUL, ¿verdad? Pero no solo eso. Y no solo eso, pues, y también el costarricense, el otro, el colombiano. No, pero en el caso de España, acordate que ahí está probado judicialmente que los dos grandes partidos son unas maquinarias de corrupción. Está probado judicialmente, no que lo dice uno por razones políticas, ¿verdad? O sea, una trama de corrupción, sacaban dinero del Estado para financiar sus actividades partidarias y para robárselo, para adueñarse del dinero. Casualmente hoy, hoy creo que fue que Naciones Unidas sacó una resolución condenando al Estado español por la manera como juzgaron a Baltasar Garzón, que era el que investigaba una de las tantas tramas, la trama franquista, la trama de Gurtel, que era todo el entramado que habían organizado para saquear el Estado y financiarse ellos sus actividades políticas y su bolsillo. Lo acaban de hacer esto, fue hoy, si mal no recuerdo. Entonces, a mí me parece importante que hay que hablar con el ejemplo. O sea, yo voy a hablar de tal tema, derechos humanos, democracia, lo que quieran hablar, pero con el ejemplo, ¿verdad? No desde una posición donde tienes los pies de barro, ¿verdad? Y sentirte juez de los demás, para comenzar, nadie es juez de nadie, para comenzar. Para comenzar, sí, sí, sí. Nadie tiene derecho a jugar al otro, sí, claro. Y segundo, si vas a hablar de esos temas, sin hablar de nadie, pero hablar de esos temas, hablarlo desde el ejemplo, desde lo que vos haces, no desde lo que vos querés hacer o desde lo que vos predicas hacer y hacer lo contrario. Este tema, a mí, de la democracia, a mí me parece importante. Yo creo que no hay gobierno más democrático en la historia de Nicaragua que de Daniel, porque la democracia no es, como él mismo ha dicho, ha explicado varias veces, la democracia no es hacer elecciones cada cinco años. La democracia es que la gente ejerza sus derechos. La democracia es acabar con la pobreza. Rosario decía que la pobreza es la imposición más nefasta del capitalismo. Te impone una pobreza para mantenerte sometido. Entonces, liberas a la gente cuando la gente deja de ser pobre, cuando tiene acceso a servicios, cuando tiene oportunidad de progresar. Esa es una manera de liberar a la gente. Y fíjate que en este sentido, a mí me parece que es importante que asumamos que esta ofensiva que ha realizado el presidente Ortega para, de una vez por todas, conquistar nuestra soberanía y que nadie más se vuelva a meter con nosotros, es un proceso. Esto no es de una decisión y ya con eso automáticamente se hacen las cosas. Y este proceso comenzó desde que Daniel vuelve a asumir la presidencia el día de enero de 2007. El otro día yo recordaba, no sé si vos te acordás, cómo la Unión Europea, o gobiernos de la Unión Europea, tenían oficinas en los ministerios de Nicaragua. Sí, 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 claro. Donde tomaban decisiones. Así es, sí. Y los ministros no podían, no tenían autonomía, tenían que ir a solicitar la autorización de la oficina local en su ministerio de estos países. España, Alemania, Holanda, ahí tenían. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No se podía hacer modificación al presupuesto si ellos no estaban de acuerdo. El Ministerio de Salud, y podemos seguir citando el Ministerio de Familia. Acordate aquel escándalo con las adopciones. Con las adopciones, sí, claro. Es decir, estamos hablando de que aquí Nicaragua estaba intervenida. Y eso... Y ya no digamos la imposición entre los organismos financieros internacionales, que solo sí le decían. A eso iba. Pero primero, lo que comenzó año, esperate. Y hay oficinas para afuera. Pero en la medida de que la economía se va recuperando, vamos teniendo suficientes recursos para no tener necesidad, que nadie nos done para financiarte a oficio fiscal, que eso era el gran argumento, ¿te acuerdas? Ahora, como no tienes reales suficientes y te hace falta... Y yo te doy. Te voy a dar esto, pero vas a hacer lo que yo te diga. Vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Y el Fondo Monetario era igual. Y acuérdate que el presidente, primero hubo, aquí hubo varias visitas del Fondo Monetario, y hubo un acuerdo con el Fondo Monetario de tres años, que se cumplió estrictamente. Y el Fondo Monetario ha certificado que el gobierno de Nicaragua sabe manejar las finanzas públicas. Una y otra vez lo ha ido certificando. Pero no lo hacemos porque ellos quieren que lo hagamos. Lo hacemos porque el país lo necesita. Y el acuerdo por primera vez era un acuerdo de Nicaragua aprobado por el Fondo, no un acuerdo del Fondo aprobado por Nicaragua. Incluso el plan contra la pobreza es el primero que se hizo, porque han habido como tres. Se le entregó al Fondo Monetario, este es mi plan, y el Fondo Monetario dice, está muy bueno, no sé qué, por escrito, hermano. No estamos hablando aquí de palabras. Entonces, lo que quiere... Eso también es independencia. O sea, independencia es... Es también la... Perdón, soberanía también es que vos decidís sobre tus asuntos económicos. O sea, como... Si es el corazón de la vida nacional de cualquier país, es la economía. Si no hay comida en los platos de la gente, el país tiene problemas. Entonces, esa es la economía. Y esa independencia la hemos ido alcanzando poco a poco, pero con solidez, sin dar marcha atrás. O sea, esos son espacios que va copando el pueblo de Nicaragua a través de Daniel y el Frente Sandinista, y ya no hay manera de retrocederlo. Entonces, vamos a este último espacio. Aquí tenían una política de intervención en nuestros asuntos por la vida de los ONG. Claro. Que no comenzó ahorita. Comenzamos en el 2008, ¿te acordás? Sí, yo me recuerdo. Sí, sí, claro. Y ahorita va de nuevo, pero es porque además ellos ocuparon como plataforma los ONG, ¿verdad? Para financiar un golpe de Estado. Entonces, tenemos sobradas razones para, de una vez por todas, acabar con este asunto. Y ellos ni siquiera tienen... Y aquí volvemos al pudor. Tengan pudor. Por favor, digan claramente ustedes, los españoles, ustedes, los gringos, ustedes, los alemanes, ustedes lo... Digan claramente, ustedes entregaban ese dinero a esa plataforma porque querían hacer oposición en Nicaragua y querían tener un gobierno favorable a sus intereses. Díganlo con claridad. O sea, hay que franquear la relación. ¿Y cómo hace el Nicaragua? Hay que decir con franqueza las cosas. ¿Cuál es el problema? A ver, si vos querías meterte en Nicaragua y no lo podías hacer abiertamente, viniste y lo hiciste a través de estos ONG, decilo. Y además, rectificar. No lo vuelvo a hacer. O sea, la colaboración tiene que ser de Estado a Estado. A ver si Nicaragua hubiera hecho lo mismo. Si ahorita viniera a Nicaragua, si estuviera morriendo. Viniera a Nicaragua y decidiera, vamos a ver qué hacemos en las elecciones de Alemania. Vamos a ir a apoyar a fulano. Y entonces vamos a financiar ahí al partido de la izquierda para que tenga... A ver, ¿qué dirían los alemanes? Claro, jamás ni nunca. Y hay otros casos, pues, porque me parece a mí... El otro día leí la declaración de alguien que alguna vez parecía ser de izquierda que decía que un consejo que le daba a Daniel era que nunca se apartara la democracia. ¡Qué buen consejo! Por eso Daniel hace lo que hace. Efectivamente, pues. Lo que pasa es que él confunde democracia con republicanismo. Son dos cosas diferentes. Democracia es lo que hacemos. Ejercicio de los derechos, de todos los derechos a favor del pueblo. Y Daniel no distingue. No es que los ricos no tienen derechos y los pobres sí. Nunca ha dicho eso. Es todo el mundo. Bueno, entonces, es verdad. O sea, Daniel, un buen consejo, Daniel, nunca se aparte de la democracia de esta que estamos haciendo, de esta que hemos construido. El republicanismo es otra cosa. Ese es, que precisamente este personaje fue víctima de ese republicanismo. No lo mandaron preso. Sí, claro, claro. Le inventaron acusación y estuvo preso y le impidieron volver a ser preso. Y a sus sucesoras la mandaron también a la chingada, como dirían los mexicanos. Tiene su golpecito. En nombre de esa, que él dice que tengo que hacer pero hay republicanismo y lo mismo le ha pasado a los argentinos. Le está pasando ahora a los peoradores en México. Le están haciendo la vida imposible. Le están inventando cualquier cosa. Vamos a ver cómo reacciona, pues, ¿verdad? A ver si, ahora que siente el ácido, a ver si se da cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo. Creo que hay dos palabras que encierran lo que nosotros estamos haciendo. Soberanía y respeto. Ya está. En cooperación sin condiciones, acordate. Soberanía y respeto. No me vengas a decir aquí lo que voy a hacer. Respeto y soberanía, las dos cosas. Yo soy soberano, respetame, de igual a igual. Es cierto, yo soy más pobre, pues, estoy empezando, estoy arrancando, pero lo estoy haciendo. Pero no, por eso vos me vas a faltar al respeto. Que lo mismo que ocurre en cualquier sociedad. Un vecino empobrecido tiene dignidad. No es que asunto que el riquito del barrio va a llegar a decirle cómo va a administrar su casa. Le va a decir, mira, a tu hijo no lo mandé a ese colegio, mandarle a tal lado. No le des de comer tal cosa porque yo digo, como, el pobre inmediatamente reacciona. ¿Y quién sos vos? En mi casa mando yo. Andate de aquí. Aunque pierda lo que pierdas y lo corres. No es así. Es lo mismo a nivel de país. No tenés por qué vos venirme a decir qué es lo que hago o lo dejo de hacer. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, dijo algo muy interesante ahorita que ocurrió la toma del poder por los tarifanes. Y después te digo algo sobre eso. Dijo algo muy interesante. Y eso demuestra que se deben acabar los esfuerzos de imponer maneras de hacer democracia a los países. Porque cada país tiene sus propias circunstancias, sus propias formas culturales y hay que respetar eso, decía Putin. En otras palabras, pero eso fue lo que dijo. Y esto es lo que hacemos aquí. O sea, nosotros no podemos aplicar recetas. Nosotros no hemos aplicado, nunca hemos aplicado recetas. Nunca. Ni para la toma del poder en el 79. ¿Te acordás? El modelo que era Economía Mix. Que era un anatema para los ortodoxos del marxismo-neninismo. ¡Armaridad esto! Y son cristianos. Ustedes quedan viendo mal. Y entonces, ¡ay, economía mítica! ¿Qué es eso? Y por ejemplo, ¿qué es eso? Entonces, nunca hemos aplicado recetas. Tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas. Y eso vale para un lado y para el otro lado. Aquí, así como no aceptamos un modelo como el yanqui o como el europeo, tampoco aceptamos ningún otro modelo. Es el nuestro. De acuerdo a nuestras circunstancias. Y yo creo que esto es importante. ¿Te iba a decir algo? Mira, es que me da risa. Mira, los talibanes acaban de tomar el poder, ¿verdad? Claro. Decime vos, que el otro día lo decía, una sola persona en el mundo, una, que antes que tomaran el poder los talibanes los respaldara. decime una, una persona fuera de ellos mismos. Que alguien dijera los talibanes son buena onda. Jamás. Pasaron 20 años resistiendo a la OTAN, los bombardeos de la OTAN, las masacres de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Italia, de Gran Bretaña. Pasaron 20 años y no los vencieron al margen de cuál es su proyecto. Yo no estoy juzgando cuál es su proyecto, pero estoy hablando que capacidad de resistir 20 años, no solamente no los liquidaron, sino que ahora son más grandes y toman el poder de salud a la OTAN. Sí, y hoy me sorprendiendo al mismo presidente de Estados Unidos que le falló su sistema de inteligencia. A todo. A todo. El único servicio de inteligencia que supo lo que iba a pasar era el de China. Ni siquiera el de Rusia, el de China. Pero lo que quiero decir es que estuvieron solos, más solos en el mundo, nadie. Nadie, sí. Y ahí están, se tomaron el poder. ¿Y cómo lo explicas? ¿Vos crees que llegaron al poder solitos ellos como un grupo guerrillero, un hermano? Tenían el respaldo de una gran masa de afganos. ¿Por qué se lo dan? Hay que preguntarse eso. hay que examinar a fondo el fenómeno talibán en Afganistán más allá de que nos causa horror las ejecuciones de las mujeres y las decisiones tomadas para subyugar aún más a las mujeres. Más allá de eso, tenemos que profundizar. Lo que sí quiero insistir es que pasaron íngrimos, hermano, y ganaron. ¿Cuándo estuvo más íngrimo el frente que en los años 60? Cuando Carlos Fonseca era un asaltabanco, un delincuente, un no sé qué. Todo el mundo a tegorraja, a chamorro. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con este muchacho? Sí, un editorial, sí. Igual la barriata. Sí, sí. ¿Qué hacemos con este muchacho? Qué mayor soledad que esa y aquellos compañeros resistiendo. Y Jorge Valdorellano también, una polémica y Carlos Fonseca le respondió a la prensa, me acuerdo. Y después de Pancazán, que por cierto, ahorita estamos en el aniversario, después de Pancazán el frente estuvo íngrimo, además, con una represión salvaje. El que no estaba muerto estaba preso y unos cuantos compañeros logran quedarse libres, clandestinos y empezar poquito a poco la famosa acumulación de fuerzas en silencio. Vallardo, Pedro Arau, Oscar Turcio, Ricardo Morales y empezaron. Pero íngrimo, todo el mundo en contra en la estructura oficial, el pueblo en el seno del pueblo era otra cosa, sobre todo a partir de julio y tragos. ¿No? Claro. Entonces, el frente se catapulta y empieza a recabar apoyo internacional con el asalto al Chema Catillo. Pero después viene la represión de nuevo y nos vuelven a silenciar, ¿acordás? Hasta que empieza la ofensiva de octubre en el 77, pero fueron tres años terribles de represión, de asesinato y nadie decía nada. De aprensiones. ¿Te acordás los crímenes a los campesinos de Guaslala, de toda la parte de las minas de Ciuna, que lo denuncian los capuchinos? ¿Te acordás? Y nadie dijo nada. No eran derechos humanos, como eran campesinos que los tiraban de los helicópteros, los torturaban, les arrancaban la piel, eran barbaridades las que hicieron. Nadie dijo nada. No hubo aquí gobierno demócrata que se levantara a decir, mira, basta Somoza. Y todos desayunaban, almorzaban y cenaban con Somoza y le seguían dando la ayuda. Acordémonos de eso. Entonces, lo que quiero decir es que aquí la fuerza la da el pueblo de Nicaragua. mientras el pueblo de Nicaragua esté satisfecho y sienta como suyo este gobierno, como efectivamente lo es, mientras el pueblo de Nicaragua siga gobernando, nosotros vamos a ir abriendo camino, hermano, pero a medida que vamos gobernando y haciendo bien las cosas como las estamos haciendo, a medida que la democracia realmente es asumida por el pueblo de Nicaragua y ejercida por el pueblo de Nicaragua y disfrutada por el pueblo de Nicaragua. O sea, me parece importante. Vos ves las profundidades del país. Hoy en día ya no es incluso a veces difícil hablar de profundidades porque cada vez estamos más conectados. Sí, claro. Este es la energía eléctrica y el otro. Y vos ves el ejercicio de la democracia con la energía eléctrica, el ejercicio de la democracia con el agua potable, el ejercicio de la democracia con la oportunidad de la universidad. Ayer platicaba con un compañero que estaba haciendo un servicio. Te voy a contar esto, esto es bonito. Entonces le digo ¿y usted es ingeniero? ¿Por qué le está haciendo una actividad vinculada a internet? No, me dice. Es que antes no había esa oportunidad de ser ingeniero. Ahora sí, pero antes no había. Es decir, la conciencia de eso. Te voy a contar otra. Estaba leyendo el otro día el libro de Teo con Klomber, el padre Teo. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro. Y él cuenta una anécdota para que entendamos esto. Uno de los hijos de la madre de los mártires de San José de las Mulas logra estudiar medicina antes del triunfo. Y entonces, bueno, aprueba con buenas calificaciones. y se va con su papi y su mamá León a ver pues las calificaciones. Y cuando vos sabés que eso se ponían en un urano. Correcto, así es la nota. Se busque y notaba. Entonces se va a averiguar que por qué. Ah, no, dice que vos sos un pobre diablo. Vos aquí no mereces esas notas. ¿Quién sabe cómo te las ganaste? Y ya no le volvieron a dar la matrícula por ser pobre. Verídico. Entonces el hombre con mayor razón se involucra. Y él culminó medicina con la revolución. Pero me está hablando de la UNAM de León. Sí, de la UNAM de León. Oh, madre. Eso lo cuentan en ese libro del padre Teo. O sea, ese era, porque era un carácter de clase, hermano. La educación era un carácter de clase. ¿Quiénes podían ser médicos? Los que tenían reales. ¿Por qué? Por el costo de los libros, por el filtro que había. Y mira ahora, más bien la preocupación del gobierno es que cada vez hayan más médicos. Porque necesitamos más médicos para todo el país. Hubo una graduada en la Dalia. Y hasta ahí la Escuela de Medicina en la Dalia. O sea, lo que pasa es que como aquí en Managua estamos acostumbrados a esas cosas creemos que son, le restamos importancia. Pero para el pueblo es una maravilla. Que tengas el bachillerato, la oportunidad de bachillerarte estudiando los sábados. Pasas trabajando al machete toda la semana y el sábado te vas a estudiar. Hermano, y vos ves esas ceremonias de bachillerato cada noviembre. Bellísimo, ¿no? Como con qué orgullo que se colocan su toga y va todo el mundo en la edad que sea y reciben su diploma. Qué orgullo el que sienten, pues. O sea, lo que quiero decir es democracia. Tiene razón este personaje. Daniel nunca se debe apartar de esta democracia. Estamos totalmente de acuerdo. Ojalá nunca se haga republicano sino que siga siendo un demócrata. Lo más sorprendente es que viene de la cárcel y todavía defiende un sistema que, bueno. O el otro personaje, hermano, que hizo un gobierno desastroso y ahora se proclama de izquierda y nos viene a juzgar y dice queremos ver si hace elecciones libres, Daniel. Hombre, pero si vos fuiste protagonista de masacres de campesinos hiciste barbaridades. Ahí se creció el narcotráfico con vos y vos no venías a darte lecciones. Por favor, o sea, por lo que yo te digo yo creo que hay que tener autoridad moral para hablar y nosotros la tenemos. Claro, pero es que vos sabés que la gente o se quiere mostrar confundida o agarra la vara y la verdad es que es que como dice Néstor Cohen ahora hay un una feria de ideologías. Entonces vos llegas a ver cuál le gusta a los medios, cuál le gusta a los Estados Unidos, cuál le gusta a esta mía, esta es mi, a ver, pues yo compré esta y aquí vengo y te exhibí. Sí, como almadro, ¿no? Almadro pasó por esa feria. sí, sí, y se va cambiando ahora compré esta. Ahora la moda era socialdemocracia bautizada como izquierda. ¿Por qué? Porque así te la aceptan la corporación mediática. Hermano, el que no reconoce la categoría de imperialismo no es de izquierda. El que no reconoce que vivimos en un mundo dominado por el imperialismo norteamericano con vocación imperialista e impositiva y de guerra eterna en el mundo no puede ser un hombre de izquierda. El hombre que anda bautizando a Estados Unidos y además que se cree los cuentos de las demócratas y republicanos y demás no tiene nada que ver con izquierda, hermano. Imperialismo es el imperialismo y hay que, o sea, vos no puedes ser de izquierda si no sos antiimperialista. Y solo me recuerdo la palabra de Raúl Castro que es eso de republicano demócrata. es como que tuvieron partidos ríosos. Esa era mejor la mejor definición. Son lo mismo. Eso sería como... Pero bueno, gracias William. El tiempo se nos ha acabado, se nos ha terminado. Te agradezco mucho que hayas estado por aquí. En verdad que siempre es un placer. Gracias a usted, patrón. Y no vuelvas a repetir eso. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Vamos a ir a una pausa.